¿Qué pasa? Las propuestas son una barbaridad. Hasta ahora, bueno, él tiene un problema de caja, es decir, tiene la tesorería de la seguridad social tiesa, tiene tiesa, y entonces necesita recaudar más. Por eso nos atraca a todos. Pero claro, para que los espectadores se hagan una idea, vamos a ver. Yéndonos al final de esa tabla, que es donde hay contenido, porque un autónomo que factura menos de 30.000 euros, pues ya me contará usted qué autónomo es ese ya, o sea, que menos que 30.000 euros para... Los hay, los hay. Los hay, pero vamos, que si quieres vivir, como mínimo, bueno, equiparemos los sueldos, ¿no? Más o menos a una facturación de autónomo. Luego él tiene que pagar sus impuestos, su ERP y todo. Bueno, si cogemos el final de la tabla, imaginemos un autónomo que factura 50.000 euros al año o más, y lo comparamos con un trabajador por cuenta ajena, ¿qué pasa? Pues pasa lo siguiente. Pasa que ese autónomo llegaría a pagar al año, pues unos 14.000 euros, ¿vale? 12.000, o sea, 1.200 por 12, ¿no? Sería la máxima cuota esa que le ponía ahí. Llegaría a pagar 14.000 euros. Un trabajador por cuenta ajena, la empresa, la empresa, no el trabajador, la empresa, paga un máximo, hay un tope máximo, da igual lo que gane, si ganas 100.000, 200.000, pero a partir, hay un tope, más o menos se sitúa en los 42.000 euros, que son 15.000 euros, ¿vale? Eso es lo que paga una empresa por un trabajador máximo, es eso, el tope que hay. Por lo tanto, lo que parece es que lo que quiere el ministro es igualar las cotizaciones que hacen las empresas por los trabajadores por cuenta ajena y obligarles a los autónomos a que pongan lo mismo. Ahora,